Con un bloque DOC bicilíndrico en paralelo de 776 centímetros cúbicos, 4 válvulas por cilindro y 83 caballos. La nueva Suzuki GSX-8S ofrece un par motor de 78 Nm a 6.800 rpm, así como un consumo de 4,2 litros a los 100 km, según el protocolo WMTC. El motor presenta un diseño de cigüeñal de 270 grados, que brinda una marcha suave con mucho par, tracción y un sonido agradable. También adopta el Suzuki Cross Valence, que contribuye a un funcionamiento suave y ayuda a lograr un paquete compacto y liviano que optimiza el manejo de la GSX-8R. La horquilla delantera presenta unas características de amortiguación estables que hacen que el conjunto sea adecuado tanto para la conducción deportiva como para las rutas de larga distancia. En la suspensión trasera, el monoamortiguador con ajuste de precarga y el basculante de aluminio de forma única están diseñados para funcionar de manera óptima en todas las condiciones y proporcionar estabilidad, manejabilidad y seguridad. El sistema de conducción inteligente de Suzuki cuenta con un despliegue de avanzados sistemas electrónicos de asistencia al conductor. El piloto puede elegir la configuración de cada sistema para adaptarse a su nivel de habilidad y para optimizar las características de rendimiento según las condiciones de conducción cada momento. A su vez, estos ajustes ayudan a que la GSX-8R sea más controlable. La avanzada gama de sistemas electrónicos de la GSX-8R incluye el selector de modo de conducción, el sistema de control de tracción, el sistema de acelerador electrónico Ride-by-Wire, el sistema de cambio rápido bidireccional, el sistema de arranque rácil y el asistente de bajas revoluciones. Todo se plasma en una pantalla de información múltiple TFT LCD en color de 5 pulgadas. Entre sus principales armas de seducción destaca un carenado completo que rinde homenaje al estilo GSX-8R y a los más de 35 años de herencia de la serie, agiliza el flujo de aire desde el capó hacia los lados, reduce las turbulencias y contribuye a una conducción más estable. Los faros LED hexagonales dispuestos verticalmente emplean una fuente de luz brillante monofocal, en un marco fácilmente reconocible en la distancia. Su gama de colores es azul tritón metalizado, plata metalizado mate y negro mate metalizado.